Esto es totalmente increíble, que llego a la primera parada que hago en Irlanda, en un círculo de piedras, y están todas las ovejas, están ahí en el círculo, madre mía, les veo los ojos iluminados, están ahí todas. Voy iluminando al suelo para no pisar las mierdas, pero es un círculo de piedras grandísimo, 64 piedras todas pegaditas, pero es que es impresionante.